¿Qué tal? Saludos, bienvenidos nuevamente esta mañana a este estudio diario de la Biblia, capítulo número 11 del Evangelio de San Lucas. Quédese hasta el final, disfrute la lectura como todas las mañanas, comparte, suscríbase al canal, dedíquele un tiempo a la Palabra de Dios, sea como María, como en la parte de ayer, sentado a los pies de Cristo Jesús, escuchando su Palabra. Así que te invito, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu Palabra, darnos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué maravillosa petición! Jesús, enséñanos también a nosotros a orar. Orar es abrir el corazón a Cristo. Y entonces dice, y le dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús estuvo allí dispuesto a enseñar. Jesús no te ignora, ni ignoró a los discípulos, al contrario, les está enseñando, porque ellos tienen el deseo de aprender. Cuando tú y yo tenemos el deseo de aprender de Cristo, esto no nos va a ignorar. Nos va a abrir nuestra mente y nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo para entender su palabra. Él les está enseñando a orar, y es el modelo de oración que Él nos dejó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes traer en tentación, más líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? La oración es tan cercano como un amigo. Jesús quiere ser nuestro amigo, y el medio de comunicarnos es a través de la oración. Así como tú puedes tener un amigo y puedes pasar mucho tiempo tal vez conectado en el celular o en algún otro dispositivo y poder platicar, Jesús ha dejado este medio. ¿Por qué? Tiene que ver con amistad, tiene que ver con cercanía, y está poniendo este ejemplo. Si tú pasas esta situación, algo tiene que hacer tu amigo. Y aquel respondiendo que está adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Se va a levantar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y no se molesta cuando tú le pides y cuando tú oras. Y entonces dice la palabra de Dios, yo os digo, y aquí está la clave. Jesús, después de contar este ejemplo, entonces él dice, la palabra del Señor dice, yo os digo. Jesús lo está diciendo. Por lo tanto, cuando tú ores, pues le diles, Jesús, y tú mismo lo dijiste. ¿Y qué dijo? Pedí, y se os dará. Y dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que haya se le abrirá. Jesús categóricamente hace esto. Pero nosotros dudamos o pedimos cosas que no son convenientes. Es como un hijo a su Padre le pide cosas y el Padre no le va a dar todo lo que pida, sino lo que en realidad necesita. Pero Jesús ha dicho eso, pedir. Pidamos entonces la sabiduría del cielo. Pidamos sanidad en el poder y en el nombre de Cristo. Porque ahí lo dice, y se te dará, se te abrirá. El problema nos falta fe. Y Dios quiere que aprendamos a desarrollar la fe en su palabra. Y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Si ustedes, como padres, acaso si aman a sus hijos, en verdad le van a dar una serpiente en lugar de pescado. Y note lo que dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, tengan eso en su cerebro. Si ustedes dicen, voy a terminar el texto, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dadas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús es claro. Si ustedes son tan malos, tan perversos, saben cosas buenas, no tienen ese corazón para darle a un hijo que aman. Lo que está pidiendo en lugar, le van a dar una serpiente o algo que le va a hacer daño. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Que Él es bueno, pero nos hace falta confiar en Él. La palabra del Señor nos dará. Y lo que Él nos quiere dar no son cosas materiales. El problema nuestro es que solo nos vamos a las cosas materiales. Queremos esto, queremos lo otro, queremos tantas cosas. Quiero una casa, quiero un carro, quiero salud, quiero lo otro. Pero nos olvidamos de pedir lo más importante, el Espíritu Santo. Y ahí está, es el Espíritu Santo el que nos va a dar. Es el punto principal de pedir la ayuda del Espíritu Santo. Él nos da sabiduría para todo. Entonces dice, nos dará el Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo, Estaba Jesús echando fuera demonio, fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló porque Jesús tiene poder. Y entonces dice, Pero algunos decían por Belsebú príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Pero, qué interesante, algunos que solamente estaban por entorpecer el ministerio de Cristo, lo acusaban de todo. Y decían, este, por el príncipe de los demonios. En lugar de agradecer, de alabar y glorificar el nombre de Dios y decirle, Gracias Señor, porque el ministerio de Cristo, hacían lo contrario. Cuestionaban, argumentaban, como hasta el día de hoy. Y entonces dice, Mas él conociendo los pensamientos de ellos, dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belsebú he hecho fuera los demonios. Pero si yo he hecho fuera los demonios por Belsebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Jesús les presenta su identificación. Él es Cristo, el que ha venido. Y entonces, cuando el hombre fuera armado, guarda su palacio en paz, lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, que lo vence y le quita todas sus armas, en quien confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús es claro. En la vida cristiana, en la vida de este mundo, en la vida cristiana, no hay terrenos neutros. Dice, ¿estás con Cristo o estás con el otro? Querido amigo, aquí no hay terreno neutro. Tenemos que tomar decisión de qué lado tú puedes estar. De qué lado tú estás. De qué lado te mantienes y te mantendrás hasta el final. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Y cuando llega, la hay abarrida y adornada. Entonces, va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero, entonces, sigue diciendo, mientras decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el viente que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquella mujer quería, quería elogiar a Jesús. Pero Jesús dijo, es que es mejor aquellos que guardan la palabra de Dios. Es aquellos que dedican, que quieren escudriñar la Biblia. Bienaventurados. Así que si tú lees la Biblia y te quedas leyendo y quieres escuchar la Biblia, eres bienaventurado. Y no solamente porque la lees, sino porque la guardas. La guardas en tu corazón y vivimos para hacer lo que él nos enseña. Bienaventurado. Bienaventurado eres desde cuando tú conociste el Evangelio y decides guardar, y decides practicar, y decides compartir, y decides ser parte de esta iglesia que espera la segunda venida de Jesús. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino señal de Jonás, generación incrédula, generación mala, como el día de hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría va atrás las cosas banales de este mundo. Y dice, porque así como Jonás le fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres en esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón está en este lugar. Jesús mismo está allí para darnos sabiduría. Los hombres de Nidio se levantaron en el juicio en esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás está en este lugar. Jesús, tenían el privilegio ahora de tener a Jesucristo, el que había sido profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, pero no le hicieron caso. Le dieron la espalda, cuestionaban, argumentaban, y entonces no entregaron su corazón. El corazón estaba duro e incrédulo. Ahora dice Jesús, habla acerca de la lámpara. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almuz, sino que el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con todo su resplandor. Luego, cuando hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Uno de los fariseos de aquellos hombres que estaban allí también, para entorpecer el ministerio de Cristo, y uno de ellos dijo, entra a mi casa. Y vamos a seguir leyendo. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, porque era un ritual que ellos hacían, los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, para comer. Era una exageración. Entonces, Jesús dice que no le hizo toda esa exageración que ellos estaban acostumbrados. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Jesús le está confrontando. Tú, ustedes, ¿de qué sirve que se laven siete, ocho veces? Si dentro de su corazón solo hay orgullo, solo hay vanidad y solo hay envidia, porque envidiaban el ministerio de Cristo, sacrificaban a los pobres y no les interesaba, se interesaban ellos. Entonces, dice Jesús, ustedes aparentan solamente, pero por dentro están sucios. ¿De qué les sirve? Jesús no tiene misericordia en decir la verdad. ¿Para qué? Para ver si así el corazón se nos pueda, entonces, ablandar con la ayuda del Señor. Dice, ahora dice, voy a seguir leyendo. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Jesús les da esto. A veces nuestra necedad nos lleva a hacer cosas que no honran y glorifiquen el nombre del Señor, pero da limosna a lo que no tenéis y entonces todo será limpio. Más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús les dice, ustedes diezman, pero la justicia ustedes no la tienen, la misericordia. Tienen que hacer ambas cosas. Jesús está diciendo ambas cosas. Pues cumple con lo que tú tengas que cumplir, con tus diezmos y tus ofrendas, pero no se te olvide de mostrar misericordia hacia el prójimo. Y entonces lo que está diciendo, hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de la sinagoga, y las salutaciones en las plazas. Siempre querían tener el privilegio. Jesús les dice, hay un hay. Y ese hay es de dolor, es de juicio. Y entonces respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dice así, dice, voy al 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Es decir, movió el corazón de aquellos discípulos, de aquellos fariseos. Jesús dice, nos estás afrentando, porque les estaba diciendo la verdad. Y la verdad a veces, muchas veces, duele cuando no se quiere reconocer. La adulación nos gusta, nos encanta, pero cuando nos dicen la realidad y nuestro compromiso con el Evangelio, no agrada. Y Jesús tuvo esa experiencia con estos hombres que lo expresaron de una forma tan directa delante de Él, dice. Y dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden mover, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Habían puesto cargas de más que a ellos mismos ni siquiera lo tocaban, sino que sacrificaban a la mayoría de gente que eran religiosos, que llegaban al templo, pero ellos ni siquiera movían un dedo. Ponían cargas, leyes tan fuertes que para ellos era, pues no lo hacían. Jesús les está diciendo claramente lo que ellos hacen. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros, los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y dice, de modo que sois testigos, consentidores de los hechos de vuestros padres, es porque la verdad ellos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles de ellos, unos matarán y a otros persuadirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. O sea, son unos hipócritas. En lugar de arrepentirse de todo lo que se hicieron sus padres matando a los profetas, ustedes solamente quieren honrar, pero solamente, solamente de labios. Y entonces para quedar bien con el pueblo. Desde la sangre de Abel hasta sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis y los que entraban se lo impedisteis. Ustedes mismos impiden entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Por sus propias leyes y todo lo que ellos hacen en lugar de ayudar. Entonces impiden a las personas. Y muchas veces nosotros actuamos igual. En lugar de que la gente pueda entrar a la iglesia, nosotros lo sacamos con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Y entonces dice, diciéndoles todas estas cosas, los escribiros y su deseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. No les agradaba lo que Jesús le estaba diciendo, porque estaban en esa línea, estaban faltando el respeto a la palabra de Dios. Y Jesús los confronta. Querido amigo, querido hermano, Jesús te ama. Y Jesús lo único que quiere es que tú te humilles delante de Él y lo aceptes como nuestro único Salvador y puedas aceptar las verdades del Evangelio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas tan directo. Y ayúdanos a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 12. Bendiciones.